En Coquimbo, el dueño de casa, con un solo gol, marcado a los 11 minutos del segundo tiempo por Felipe Llanes, que hace poco había ingresado al campo, se queda con los 3 puntos ante un Everton, que está colista absoluto del campeonato, distanciado 3 puntos del penúltimo. Coquimbo gana 1 a 0 ante 4000 espectadores.